¡Hola a todos! ¡Marcalabla! ¡Estamos en Pokémon Blanco 2, episodio 5! Y lo dejamos por aquí en el anterior episodio donde fuimos al Pokewood y hicimos nuestra película de mierda, ¿vale? Bazopia de alpaca, básicamente. Así que nada, vamos a seguir nuestra aventura. Hoy nos viene un episodio un poquito de relax, ¿vale? Porque me sale de los huevos, ¿vale? Así que, vamos a seguir con la historia. No me acuerdo muy bien lo que teníamos que hacer a partir de aquí. No me acuerdo. Es que me he tomado unos días de descanso. ¿Cómo está nuestro tipo Pokémon? ¡Divoqué! Vale. Vale, vale, está bien. Así que nada, vamos a... Ah, sí, que el tío ese se había dado cuenta de que era un mierda de las películas y ha vuelto a su empleo de barco. Pero, ¿dónde está el barco? Lo tenemos que buscar un poco ahí por la city. ¿Qué quiero eso? ¡Ay! Perdón, joder. Yo quiero eso. Bueno. No sé por dónde pueden estar. Hombre, supongo que... Creo que sé dónde están. Bueno, vamos a ver. ¡Joder! Eh, vosotros sois del equipo Plasma, ¿verdad? ¡En efecto! Somos del equipo Plasma. Hace dos años aquel... Hace dos años. Aquel que reverenciábamos como nuestro héroe. Y señor nuestro, y que no, están hablando de N. Y fracasamos en nuestro empeño por conquistar la reciente serie. Pero no por ello nos daremos por vencido. No nos rendiremos jamás. De hecho, ya estamos puestos en marcha en un nuevo y diabólico plan. ¡Cierra la boca! Bien dicho Alpaca. ¡Mua! No sois más que unos desgraciados que os dedicáis a robar Pokémon con la excusa de que queríais salvarlos. Pero no os saldréis con la vuestra. ¡En el rancho nos ha perseguido un Lillipo! Eso creo que es el equivalente a... ¡Uy, me llamo Rally! Y ahora este nos llama desgraciados. ¿Es uno detrás de otro? Bueno, no pasa nada. Les robaremos sus Pokémon por listo. Damas y caballeros. Si están preparados, ¡que comience el combate! Ha hecho como inercia con el puño ahí para darle los huevos. Acabaréis con vosotros y con vuestros delirantes planes. ¡El Equipo Plasma apagará por todos sus crímenes! ¡Venga, hasta luego, premos! Tú, tío, no deberían de dejarte, porque han roto todo el... todo el momentum. Bueno, va. ¿Qué pasa? ¿Vas a enfrentarte a nosotros? Sí, bueno. ¡Ja, ja! Voy a robar tu equipo Pokémon y utilizarlo en nuestros planes para conquistarte ese día. ¿Cómo robarán para robar? Quiero decir... Ah, bueno, te quitan las Poké Balls, ¿vale? ¡Ahí! ¡Equipo Plasma recluta! ¡Saca a Patrat! ¡Vale! Dios, tío, el... Patrat, la raza que está hasta las cejas de coca, tío. ¡Miradle los ojos! Bueno, con Mr. Sam, Patrono y muere. Detección, vale. Me parece correcto. ¡Ay! ¡Ah, pues no muere! Y ahora va a hacer detección otra vez, ¿verdad? ¡Oh, pues no! Bueno, pues lo esquiva y ya está. Me ha grabado Mr. Sam. ¡No! Ya, ya os digo. Si queréis que le ponga un nombre a... O sea, vuestro nombre a uno de mis Pokémon. Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Es la forma que voy a seguir, básicamente. No puede ser que nos ganen semejantes retacos. ¡Vámonos de aquí! ¡Que se pira! ¡Pioces! ¡Alpaca! ¡Koth! ¡Vaya pano de cobardes! ¡Vamos a dividirnos! He leído... ¡Vamos a divertirnos! Vale. Vosotros id a mirar por la ruta 20. ¿Qué haces? Si llego a perder, me roban a mis coleguitas del alma. ¡Gracias, troncos! ¡Esto para ti! Y nos da corte. ¡Perfecto! Ya tenemos golpe rota que lo hicimos en el polígono hormigón cuando vencimos a los tres mierdófilos esos. Un Pokémon que conoce, bla, 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 coincido contigo alpaca. Pero tú te la... La alpaca se puede comer, el arbusto, ¿no? No le hace falta corte, tío. Es una alpaca. Bueno. ¿Bromas de herbívoros cuadrúpedos aparte? Dios, vaya gallo. Estoy bastante resfriadete, tío. Y eso es una cosa que odio. Ah, sí, es verdad. Que no luché contra esto es para levelear a Magnemite. Pero luego lo leveleí en la hierba, así que me... Ahora están súper bajo de nivel, ¿verdad? Sí. Sí que lo están. Yo estoy súper... Creo que estoy súper por encima del nivel. Algo me lo dice. Ahora que soy tonto, no debería de haber hecho impastrono con Magnemite a un... Bueno, es Sulkern, no tiene nada de defensa especial. Vale. Olvidad lo que he dicho. Dios. Magnemite no da muchos buenos resultados, pero en cuanto evoluciona a Magneton al nivel 30, madre mía, se convierte en una bestia de atacante especial. Bomba y man. Esto, qué mierda, tío. Lanzo bomba de hierro que se pega en el adversario y no se puede esquivar. Pero es físico, tío. Vaya mierda. Es físico. Ahí sale ahí un físico teórico. Hola, soy el doctor Bomba y man. Encantado. No. Audino. Bueno, esto da mucha experiencia, aunque es nivel 3, tío. Voy a salvarle la vida. Por cierto, he subido un poquito el volumen. Decidme si queréis que lo suba un poco más. ¿Cómo te he saltado a ti? ¿Cómo te he saltado a ti, tía? Si se tiene que subir por aquí, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, tío? Voy a apagar esta luz. Que me está dando una calor. Un segundo. Ay. Ya. Impactrono. Luego, para el Pokémon que quiero controlar en la siguiente ruta. Que este sí que quiero que sea firme. Porque de otra forma es inútil. Ajá. Ahora. No sé si... Pues parece que sí que es por aquí. Tú también, busca por la ruta 20. Bueno. No me acuerdo en qué época se llegaba ahí. La música mola mucho, ¿eh? Oh. Parece que te encontré, cerdos. Joli, no dio la gente terca. Te dejo huir, ¿eh? No. ¿Por qué, tío? ¿Qué manía con un combativo? Sí, les voy a ganar, tío. ¿Seguro que tiene una de estas ratas hasta las cejas de coca? No, pues tiene el gato de mierda. El gato que su cola mola mucho, tío. Su cola parece la cabeza de un chocobo. Solo lo he dicho tres veces. Impactrono. Mierda. Usa ayuda en un combate que es uno contra uno. Pues vale. Eso demuestra mucho de tu habilidad de entrenadora. ¿Para qué robas un purloin? Quiero decir... Ya sé que robáis porque sois malos, pero... Tío, es un purloin. Puedes capturar un puto... Yo qué sé. Mandemai, un Maggi, un Growlithe en la hierba, tío. Y no tienes que robar. Y si quieres robar, tío... ¿Hay entrenadores con Magni-Mites? O sea, no sé. ¿O son demasiado débiles para robar Magni-Mites? Ahora que lo pienso... Al huir, me he quedado sin amigos. No. Tengo que partir rumbo a algún sitio en el mar. A poner pies en polvorones otra vez. Hasta nunca, ciudad hormigón. ¿Qué haces, tío? ¿Por qué vienes por aquí? Nos la ha liado. Alpaca. Fuera. Estos tíos corren que se las pelan. Y vice tanto. Y vice versa. Pero bueno, al menos me he enterado de algo interesante. Por lo que parece, esa panda se desplaza en barco. Así que dijo que irán a Ciudad Portelana, que tiene el mayor puerto de deselear. Muy bien. Bueno, el mayor y el único. Por cierto. Volvamos a Ciudad Hormigón y busquemos a alguien que tenga pinta de entender de barcos. De hecho, me parece que cerca del muelle había un atracador. Ah, bueno. Sí, vale. Entiendo. ¿Cómo pasan por aquí sin que yo les vea, tío? Viva... Pasa entre los árboles, porque es una alpaca y vive en el bosque. Pues puede pasar entre los árboles. Eso es trampa, tío. Yo tengo que sacar aquí a mi Magnemite, tío. Qué mierda. Que tiene solo un puto ojo, tío. Yo no sé cómo he evadido. Ah, porque... Vale. Porque habré pasado justo cuando no miraran. ¿Entiendes? No. Vale. Vamos allá. Vale, pues yo creo que... No, hombre. Seguramente cortaré. Cuando pueda capturar al Pokémon que quiero. Que es en una ruta cercana. Uh, historia. Pues a mí la peli me ha volado. ¿La has visto? La peli ha sido... Bueno, me puse tan nervioso que no me pude meterme en el papel de Río Lupán. Así no voy a emocionar al público. Eh, vamos, no te deprimas. Mientras no dejes tu correo, capitán, puedes volver a intentarlo. Yo, mientras no me diez... O no... ¿Un tip? Yo. Mientras no me lies un pitote, no te voy a regañar ni nada por el estilo. Ahora, lo que piensan los del Pokémon ya es otro cantar. ¿Eh? ¿Te has quedado con eso? Parece que todos los primados del Equipo Clashman han huido. No me quedo del todo tranquila. Pero por lo menos se han largado. Así que el marrón es para ti, ¿vale? ¿Te queda claro? Venga, hasta luego. Bueno, voy a dejar claro que soy el capitán. Emocionaré a todos surcando las olas como jamás han visto. Bueno, pues... Creo que tenemos que hablar con él. Oh, se nos ha avanzado al Paca. Normal, tío. Pasando entre los árboles. ¿Te dirías que has ido a Porcelana, no? Sí. Estoy buscando al Equipo Plasma y no pienso perdonar a esa gentuta. Vale. ¿Vas a ido a Porcelana? Sí. No quiero perdonar al Equipo Plasma. Y es en plan... Vale. Y te vas caminando lentamente hacia atrás. Ey, capitán, enséñanos el barco del que tan orgulloso estás. Muy bien. Pasa por aquí, entonces. Wow. Amazing barco. I'm kidding. Ya. Si vuelven a llamarte, tendré que cortar. Me gusta que esta... La X que es el de aquí me recuerda mucho a la X de Metagor of Shining. Bueno, mucho. Atención, ya hemos llegado a Ciudad Porcelana. Así que esta es Ciudad Porcelana, ¿eh? Es mucho más grande de lo que había imaginado. Pero no importa. Encontrar al Equipo Plasma da igual dónde se escondan. Ah, es verdad. Mark, déjame registrarte en mi videovisor. Que esto no es como estar en Ciudad Gove. Donde te veía cada día. Uh, que barco tan raro, ¿no? Un verero con los tiempos que corren. Vale, pues... ¡Chao!